Bueno, los archivos de la corte, porque tengo para todos. Ha llegado a nuestro récord de archivos desde Tampa una denuncia contra José Miguel, alias El Tiger. Este artista, guapo, valeroso, que no le importa nada, que lo que quiere es que la gente vaya a Cuba a gozar y a bailar con la dictadura nacional. Él, que se definió públicamente, a mí no me importa, yo no tengo compromisos con el exilio. Este señor, que ahora me acusa de bulearlo, le estoy haciendo bullying por su... Ya apareció el otro día con un traje, cantando en un lugar con una... Vaya, que se dio su duchita, su vapor, y se veía bonito incluso. Porque si te bañas, si te arreglas, si te pones tu trapito, te ves bonito. Porque tú eres... Tú tienes lo tuyo. Tú tienes tu carita de tigre. O sea, con tus ojitos verdes. Que a veces se confunde tigre a ti. Pero no importa. Bonito. Todo cosita, todo bonito. Cuando estás bonito, estás bonito. Cuando andas como un inteligente, andas como un inteligente. ¿Qué te vamos a decir? ¿Verdad? Bueno, pues este muchacho, valiente, guapo. ¿Te acuerdas que es guapo de la calle, de los valores? ¿Te acuerdas? Bueno, pues amenazó de muerte. Nada más y nada menos que a uno de los que compartió escena en el video con Aldo. El video del entierro al Micha, a él. Y todo me refiero al Joker. Este muchacho que es tiktoker, que es jodedor, que al parecer Aldo lo contrata por su look para esto. Que además es un tipo que tiene una postura frontal en contra de la dictadura. En contra de los descaros de la dictadura. Bueno, pues este muchacho recibió de parte de nuestro querido guapo, felino, sanguinario. Una amenaza de muerte. Y aquí está el reporte a la policía, aquí está la acusación, porque yo no miento, de esta denuncia de amenaza de muerte. Pásame todo. Esto fue puesto en tampa. Estos son los artistas que dice de Semer Bueno, esos son los artistas del momento. Gente que son capaces de amenazar. Gente que son capaces de llevar la delincuencia al arte. Pero ya usted tiene un nivel de noción de lo que es un artista de primera línea para de Semer Bueno. Imagínese usted contra lo que tenemos que remar nosotros. Aquí están las pruebas. Y la amenaza de muerte fue vía escrita, porque además son tan ignorantes, son tan ridículos, que dejan rastro por donde quiera que pase. Esto es lo que te va a ti a enterrar, Tiger, musicalmente hablando, moralmente hablando y artísticamente hablando. Esto es. ¿Tú viste como yo no tengo que hacer nada? ¿Tú viste como yo solamente tengo que estar aquí todos los días? ¿Tú viste como tu guapería, como tus lampos, como tus amiguitos, todos delincuentes y todos sátrapas? Al final de la jornada, yo nada más tengo que estar aquí todos los días para sacarlos de las cuevas como r*** que son. Mira, hoy el que está acusado de amenaza de muerte eres tú. Hoy el que está metido en un proceso que vas a tener que pagar, vas a tener que buscar porque me voy a encargar. Me voy a encargar, José Miguel, José Manuel, José Luis, como sea, José, mi niño. Me voy a encargar de que esto tenga la investigación que conlleva. Mira ahí, José Manuel Carvajal Saldívar. Ese eres tú. O estoy inventando yo que invento todo porque soy mala persona. Mira la amenaza de muerte. Ponme ahí la captura de pantalla. Él tomó foto de una ametralladora con su mano, con su tatuaje. Porque son giles. Son giles. Se meten cuatro vinos y se cree que se comen el mundo porque ellos son los reyes del cartel de Medellín. Ustedes son todos unos comemierda que le cortaron el condón umbilical con un corta uña. Porque hasta para ser delincuente y amenazar hay que tener arte, hijo. Ustedes no dan ni miedo. Ustedes lo que dan es asco. Mira la amenaza que le manda. Esto es para ti. Esto es lo que tengo. Al chiquito que lo único que hizo fue participar en un video donde lo contrataron. Pero ¿y por qué tú no amenazas a Aldo? Pero ¿por qué si tú eres el bárbaro cuando te encontraste con Aldo en el cumpleaños de Camila Grivitei? ¿Por qué te fuiste por las sombras, Tiger? ¿Por qué te escondiste si tú eres el bárbaro, el matador? ¿Usted se da cuenta porque yo no me presto para el descaro? ¿Usted se da cuenta porque yo me fui del cumpleaños de la Mami Lover en cuanto llegó la Mami Lover? Porque yo tengo un mínimo de respeto por mi persona. Yo no puedo compartir el mismo aire con la p***. Si tú eres bárbaro, si tú eres el tipo, si tú eres el que la pone, si tú eres el que la tira, ¿por qué no le partas la cara a Aldo ahí mismo? Ah no, amenazando de muerte la escopeta. Insáyen, prepárense. No, prepárate tú. Ensaya tú lo que vas a tener que decir frente a un juicio, frente a un tribunal, frente a un abogado, frente a una declaración jurada. Prepárate. Prepárate porque eso es lo que tú llevas hasta el fondo. Ra, ra, completo. Tú y todos los que se mueven a tu alrededor con el mismo objetivo.